Introducción al módulo cuota. Versión 6.7. El módulo de cuotas nos permite establecer los objetivos de venta de los vendedores como así también su territorio y los productos que pueden vender. Hay que tener en cuenta que si el vendedor no tiene cuota asignada no podrá realizar presupuestos o cotizaciones utilizando táctica, si así lo establece su rol. El módulo se divide en una barra lateral, una zona de filtrado, una zona de datos básicos y una zona inferior.